No me lleve la calidad porque eso es de gente que no es valiente Eso es de gente que cuando acaba su partida mira el módulo Aquí no se mira el módulo, se miran sensaciones ¿Cuándo estamos, gente? Ok, a ver quién nos toca, gente Ah, un GM que nos va a ganar pero no es conocido Vale, GM2723 Vámonos, KOF3, con blanca Focus, gente De 4 Ya sabéis cómo juego esto, ¿no? Es que no lo explico porque lo estoy jugando todos los días Vale, cuando está el alfil por G4 yo juego con dama B3 Si dama B6, C5 Y esto a los módulos le gusta Vale, dama A3, KOF, C3 A el dama A6 no le gusta el bicho Contra B6 siempre hace peón por Esto está bien jugado Y alfil F4, algo así le gusta siempre jugar a las máquinas Y ahora la idea de meter E4 puede ser interesante Así que voy a hacer torre 1 con idea de E4 en algún momento También la idea de caballo E5 Me parece molesta La idea básicamente es abrir esta gran diagonal Para ese alfil de G2, ¿vale? Vamos a hacer alfil acá Podría meter peón por Creo que es E3 más interesante Si C4 dama aquí, B5 No, no es tan interesante No es tan interesante Bueno, no lo sé Es que peón por, permito que No me caliento, ¿no? No, eso es muy calentada, ¿no? Es muy calentada, ¿no? La por... Nada, creo que es demasiado calentada Creo que voy a hacer E3 Y si C4 dama C2 y E4 Y romper... Hostia Ah, no, no pasa nada Tengo alfil acá En plan, mi plan era hacer E4 Pero ahora yo no lo tengo tan claro Porque si peón por me va a buscar esa debilidad, ¿no? Tal vez te vamos a B4 Oh, alfil F1, ¿qué pasa? No, yo creo que voy a meter tan a B... Hostia, tengo táctica Tengo H3 Y si alfil acá caballo por Peón por, dama por Caballo aquí, dama acá Toco, toco Creo que tengo... Me la voy a jugar, gente Ya, yo soy un calentado Caballo por, peón por, dama por Toco 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 Caballo F6, dama acá Toco Toco ¡Bum! Soy un calentado, gente Soy un calentado No puedo evitarlo Lo dice mi corazón, gente Lo dice mi corazón A mí me han dicho que esto Que el ajedrez es pasión No es ciencia, gente No hagas caso a los módulos No miréis esta verdeado en el módulo Sentidla Sé que tiene Torra 7 Y tiene cosas Pero me dice el corazón que hay que hacer esto Y si se pierde, se pierde Perdemos No pasa nada, gente No pasa nada Que no quiero ni devolver la pieza ¿Qué pasa si te hago D5, D6, D7, D8? ¿Qué pasa D5? D5 ni idea es D6 Que tiene Torra D8 y me voy, ¿no? La he visto después No, pero dama C7 y D6 Cuidado, dama C7 tiene caballo por Alfil por Torre por Dama C6 Y tiene dama 8 y me defiende todo Gente, hay que confiar siempre en el corazón Algo tiene que haber aquí E4 tiene alfil F6 Dama K Alfil por Peón por No es claro No es claro, amigo No es claro, amigo Timur No es claro Te voy a meter esto Te voy a meter esto Y das dama H5 O dama C3 Comer con este peón Y aplastarle Ya, ya lo sé el tiempo, gente Ya lo sé Pero me toca a alguien que Sabe mucho más que yo Necesito pensar Y que él se equivoque Y de repente en la pura Hace pipipipipi En ajedrez no puedo No me lleve la calidad Porque eso es de gente Que no es valiente Eso es de gente que Cuando acaba su partida Mira el módulo Aquí no se mira el módulo Se miran sensaciones No, es que alfil Pox Creo que era peor Es que aquí no lo tengo tan claro Es que estos peones Son muy molestos Además son dos poncitos Por la pieza, eh Cuidado Que a mí me dijeron Cuando empecé a jugar al ajedrez Que las piezas Alfil vale tres Y tengo dos Nada hace tres El problema es que se queda a tiro Me voy a hacer dan C7 Sí, dan C7 Está todo defendido Quiero meter D6 Quiero meter D6 Y 5 D6 y 5 Y alfil C6 Es que me parece durísima Si D6 tiene esta, ¿no? D7 Nada, alfil F4 Alfil G5 Alfil G5 Si caballeport Tengo alfil Pox Si torre aquí Dama C4 Si torre D7 Dama C6 No, la dama C6 no Que me la dejo Hostia, me dejo la dama No, no Why not? F4 y E5 O F4 y D6 Si alfil Pox D6 D6 D7 Y aquí F4 Aquí F4 Y te sigue viniendo la lluvia peona Cuidado con F5 G4, eh Cuidado Cuidadín, líder Cuidadín Estoy temblando No, no estoy temblando Estoy nervioso Estoy temblando Estoy temblando cuando Cuando me llaman mi madre Por mi nombre Pero aquí no voy a estar temblando Contra Estoy jugando contra el amigo Timur Yo que sé No me creo que el alfil vale 3 No me lo creo Este alfil no vale 3 Tiene un alfil Por mi Ah, tengo Dama Por Estaba calculado Rey H2 Si alfil aquí tengo Dama H2 Dama B4 Dama Por No queremos esa pieza, gente F6 Dama Por Torre F4 Dama K No Esa no ira Esa no ira Confiamos todo Lo confiamos, gente Señores Que le den al módulo Así es como a mi me gusta Jugar al ajedrez, gente De verdad Que maldad que perdamos Que partidaza Que partidaza Me veía ya en los libros De la historia Y ahora voy a aparecer Como cosas que no tienes que hacer Vale, es malísimo el sacrificio Pero me da igual Ah, no, no, no No es malísimo Es malillo Cuidado No es malísimo Es malillo Lo aceptamos Bueno, es que si hay muchachos Juegan Ah, juegan a mala Cuidado Bueno, ha sido interesante Ojo, eh Sé que hay un momento Que da igualdad No, no lo sé Como vos Estas están perdidas aquí Finísimas, eh Y aquí Esta es la que iba a hacer Esta es la que iba a hacer Pero me he equivocado Esta es la que iba a hacer Y te doy mate Y me tienes que hacer De vapor Esta era mi jugada Pero me he equivocado Esa era mi jugada Pero la he puesto en G5 Era mi jugada Lo he dicho Lo he dicho Era la jugada Qué bonito es el ajedrez De verdad a veces Qué bonito es de verdad El ajedrez Cuando disfruta El ajedrez Como te da la gana Y cuando no haces Ni caso a esto Teníamos la partida Esto es muy chulo ¿Qué es lo que iba a hacer? ¿Qué es lo que iba a hacer? ¿Qué es lo que iba a hacer? Gracias.